Todo esto es gratuito gracias a que hay una enorme comunidad de voluntarios, de empresas y de personas que donan su tiempo para que sea posible. Hay miembros de esta comunidad de gente que son la que hace Wordpress, y hace todos los eventos de Wordpress y todo lo relacionado con Wordpress, repartido por todo el mundo, y esa gente que está repartida por todo el mundo se agrupa en Meetups. Esto es la Meetup de Wordpress Sevilla. Y esas Meetups son las que organizan las Wordcamps. Esa es la Wordcamp de Sevilla organizada por la Meetup de Wordpress Sevilla. Esos grupos de Meetup, ahora mismo, comprobado anoche, ahora mismo hay 735 grupos oficiales de Wordpress repartidos por todo el mundo y ya hemos pasado el medio millón de personas. ¡Guau! ¡Vole! ¡Para allá! El grupo de Wordpress Sevilla lleva funcionando desde 2011. Y una de las cosas que hacemos es montar las Wordcamps. Todas las comunidades suelen montar un evento de estos al año. Y esto es una Wordcamp, que es un evento que es casi gratuito. Es casi gratuito gracias a los patrocinadores, gracias al apoyo de la Fundación. Y eso permite que por los 25 euros que habéis pagado de entrada, tengáis acceso a la comida, estemos aquí todos los días, las fiestas, cosas que contaremos luego, regalitos y que pueda venir toda la gente, que el dinero no sea una limitación para venir. Está organizado por voluntarios. Aquí absolutamente nadie cobra un duro. O sea, un poquito de cariño con los voluntarios que están aquí currando desde las 7 de la mañana. Voluntarios y organizadores. Me arrimo tanto porque es mi marido, ¿eh? ¿Eh? Si tenéis cualquier problema, todos los voluntarios y los organizadores van con un delantal como este, con nuestro curro. Así que cualquier cosita nos preguntáis a nosotros. Yo ahora me lo pondré. Una Wordcam es un espacio seguro y está garantizado con un código de conducta que habéis aceptado en el momento de comprar la entrada, que básicamente se resume en tratar a la gente bien y no seáis imbéciles. Con eso estamos todos bien. Bueno, esta, en concreto, esta es nuestra décima Wordcam. Esta es la décima Wordcam Sevilla. Tela. Y como era la décima, costó un montón. O sea, nos ha pasado de todo. No voy a ponerme a contar batallitas, solamente os voy a contar una. ¿Conocéis esto? Esto es la maleta de las Wordcams. Esto es una maleta que pasamos de Wordcam en Wordcam, que van con cables, con walkie-talkie, con petos, o sea, con cosas que en vez de tener que comprarlo cada una, se va pasando una a otra. Lleva dando vueltas por España desde 2019. Ha dado cuatro vueltas a España, se ha recorrido como unas 150 Wordcams y de camino de Pontevedra a Sevilla se ha perdido. O se ha perdido, se ha pasado un mes perdida, apareció, se volvió a perder. Pero ya la tenemos en Barcelona. Y va a llegar el lunes. Pues así todo. O sea, lo que ha salido bien ha salido muy bien. Hay cosas como esto que no han salido. Pero bueno, también hay otras muchas cosas que sí que nos han salido, como por ejemplo, que una cosa que teníamos pendiente es hacer una Wordcam en el centro de Sevilla. Y el kilómetro cero lo tenéis ahí a 150 metros. Más cerca no se puede, si no tenemos que hacerla en la calle. Otras muchas cosas que se nos habían quedado en el tintero de otros años también hemos podido hacerla. A partir de aquí también decimos que seguramente empecemos a hacer Wordcam más pequeñas, que es la tendencia general. Porque las cosas de presupuesto están fatal. Proveedores, crisis, catering, guerras... Está complicado. Entonces vamos a hacer eventos más pequeñitos. Pero también nos permiten experimentar. Entonces nosotros, por ejemplo, un experimento que hemos hecho han sido los patitos. ¿Todo el mundo tiene un patito? Sí. Vale, pues si no os habéis metido todos, los voluntarios tienen unos QRs con el que cada uno os podéis meter en un grupo de WhatsApp. Que vais a estar en un grupo de WhatsApp con vuestro grupo de patitos. O sea, vais a tener dentro de esto una comunidad chiquitita donde podéis hacer preguntas, podéis quedar para comer. Sobre todo es una forma de que los nuevos no estéis solos. Vais a tener vuestro grupo. Y no solamente tenemos estos patos. Tenemos otros patos que todavía no habéis visto. Son los megapatos. Que son los patos que le vamos a regalar a los ponentes. Que son patos muy especiales. Porque esos patos son parecidos, un poquito más grandes. Pero cada pato incluye una donación a Girls Who Code. Que es una fundación que se encarga de reducir la brecha de género en tecnología mediante la creación de programas de informática para niñas, mujeres y personas no binarias. Más cosas. He dicho que esta es la décima WordCamp Sevilla. Sin contar con que aquí se hizo además también una WordCamp Europe. Que se hizo un WordPress Day en julio. Que se hizo también una Meetup de WordPress que todavía no se contaba como WordCamp. O sea, WordCamp oficiales. Esta es la décima WordCamp Sevilla oficial. Y nos hemos puesto a hacer números. Por eso, coño, son un huevo. Pero no éramos conscientes de cuánto era ese huevo hasta que no hemos puesto a mirar números. Y nos hemos dado cuenta que estas son las comunidades que más WordCamp han hecho del mundo. Es decir, que desde ayer la comunidad local de WordCamp Sevilla es la comunidad que más WordCamp ha hecho del mundo. ¡Tela!